hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que ser richard ya sé que para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de cáncer cariño cómo estás mi cangrejito espero que esté muy bien suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante tenga mucho cuidado cáncer con las estafas vale yo por youtube no estoy entregando lo que es número personal por los mensajes por los comentarios de youtube no cariño lo único que dejo es en la descripción de cada lectura es mi correo nada más si le interesa lo que es una lectura personal mediante ese correo se ponen en contacto yo le explico cómo funciona si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no pues bendiciones corazón vale pero por youtube no por los comentarios youtube no vale porque hay perfiles que se están haciendo pasar por mí mi cangrejito empezamos cariño suscríbete muy importante vamos a ver lo que es una carta guía una carta consejo para ustedes con mucha fe empezamos que me dicen corazón la carta de la sacerdotisa mi querido cáncer sabes que siento cáncer que tú estás lo que es en un despertar un despertar siento que me dice richard ya me da pereza quizás estar detrás de alguien ya no quiero complicarme la vida necesito evolucionar necesito crecer necesito encontrar mi camino es esto el otro mensaje mi querido cangrejito la carta de la sacerdotisa me dice hagas lo que hagas estás haciéndolo bien porque la carta de la sacerdotisa es una carta de evolución el rey salomón mi querido cangrejito vale yo siento cáncer que muchos de vosotros ya no están actuando quizás de repente por el impulso vamos a suponer vale está siendo como que más no es que seas práctica simplemente realista no es que seas práctico eres más más realista me dicen aquí eres una persona más madura te veo más madura más maduro mi querido cáncer vale porque tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa y esto me encanta cariño esto me encanta porque si llevabas una temporada en la cual de repente me dice richard me preocupaba de repente la soledad me preocupaba quizás de repente si esta persona me iba a escribir si no me escribía si sentía algo por mí etcétera etcétera ahora no es que me dé igual no es que a lo mejor de repente yo odie a ese hombre esa mujer simplemente ya no me preocupa ya no me molesta lo único que yo quiero richard es mi tranquilidad paz paz armonía lo que tú quieres cariño es vivir en paz contigo mismo me dicen cáncer vale porque la sacerdotisa cariño es una es una carta de aprendizaje has pasado por situaciones muy negativas pero ahora eres diferente vamos a seguir te voy a dar lo que signos tauro o virgo vamos a ver tauro virgo mi cangrejito tauro o virgo me sale lo que es un leo me sale lo que es sagitario o acuario cáncer aries y cierras otra vez con cáncer uno más escorpio cariño siento mi querido cangrejito que para muchos de vosotros es muy importante posiblemente los hijos o las amistades como que quieres de repente arroparlos como que quieres de repente entenderles más también o simplemente o simplemente corazón quieres lo mejor para ellos sea hijos sea amigos amigas hermanos o hermanas cariño vale porque me sale lo que es la carta del sol vamos a continuar entonces mi querido cangrejito yo noto que estás en una semana de está siendo como muy líder líder muy protector protectora con los demás es una semana de protección para los demás vamos a ver corazón que me quieren decir las energías para vosotros con mucha fe que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi cangrejito empezamos cariño las energías me dicen cáncer dile que es un rey y una reina en primer lugar qué bonito corazón sabes qué siento cáncer que muchos de vosotros están como empezando a pasar página a cerrar capítulos muchos de vosotros están centrando más lo que es en los suyos en tu trabajo en tu proyecto en tu evolución tú quieres crecer cariño en todo aspecto en la parte económica en la parte espiritual con la familia tú quieres avanzar me dice también cáncer que tienes que ir con cuidado posiblemente con personas que quieren ganarse lo que es tu confianza pero posiblemente no son como muy sinceros o sinceras recuerda que tiene la carta de la sacerdotisa tu intuición también está elevado más que nunca cáncer siento siento cáncer que cada vez que tú miras para atrás como que te entra lo que es una nostalgia siento que a lo mejor de repente sé que muchos de vosotros en estos momentos están evolucionando muchos de vosotros cariño están siendo líderes muchos de vosotros están encontrando su camino pero es cierto que en algún momento en el tiempo cariño posiblemente te viene algún tipo de recuerdo algún tipo de nostalgia pero no es que ya te centres en esa tristeza en ese dolor no cariño simplemente lo recuerdas y dices bueno lo que pasó pasó y continúas avanzando continúas 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 avanzando cáncer es lo que me dicen las cartas las energías entonces sabes que siento cáncer siento que tú quieres volar siento que tú quieres experimentar siento que muchos de vosotros están pensando lo que es a futuro progreso evolución estás pensando en una nueva historia también ya no quieres complicarte la vida cáncer ya no deseas complicarte la vida cangrejito es esto y esto cáncer cuando vosotros están con esa energía no tan sólo para tu signo para todos los signos cuando vosotros empiezan a evolucionar a crecer cuando vosotros empiezan a darse lo que es su lugar todo regresa a tu vida cariño todo hasta la persona que tú pensabas que era imposible pero todo es libre albedrío porque a lo mejor tú me dices a richard perfecto quiero que todo regrese pero lo que me conviene ya ya no quiero volver con él o con ella todo es libre albedrío tú decides a quienes abres la puerta de tu casa y de tu corazón es esto vale vamos a seguir corazón que dios universo me ayude vamos a ver vamos a ver que me dice el oráculo para mi cangrejito que me dice el oráculo que dios universo me ayude para cáncer que dios universo me ayude para cáncer que dios universo me ayude dice la sinfonía inacabada el número 10 dar y recibir mi cangrejito dar y recibir el número 27 y el número 10 tiene lo que es un mensaje muy importante para ti busca lo que es en numerología mira cáncer si tú de repente no digo que tú seas así vale no si a lo mejor de repente puede ser que hay un grupo no todos que dice richard todo para mí todo para mí todo todo para mí todo para mí recuerda mi querido cangrejito que hay muchos ricos en el cementerio vale entonces es muy importante cáncer que si tú estás en esa energía empieces a compartir con esto no te digo con esto no te digo cáncer que entregues todo y tú te quedes lo que es en la calle no empieza a compartir porque cariño porque estoy seguro que cuando tú empieces a actuar así el universo va a inspirar más para ti más siento que muchos de vosotros también mi querido cangrejito me dice richard no yo no estoy en ese plano yo sí comparto yo sí doy yo sí doy pero muchas veces muchos de vosotros dicen richard esto me trae a mí algo de bueno y quién me da algo a mí y quién comparte conmigo por qué siempre tengo que ser yo quien esté ayudando a los demás y por qué no me ayudan a mí cariño corazón todo llegará a tiempo divino todo llegará cariño tú continúa con tu buena vibra con tu buena energía tú continúa con esa con ese con ese deseo de querer ayudar a los demás tú continúa vale pero es normal es normal no te sientas mal mi cangrejito que en algún momento tú pienses así somos seres humanos cariño y también necesitamos cariño también necesitamos regalos también necesitamos sorpresas tiempo al tiempo mi cangrejito tiempo al tiempo estoy seguro corazón que dios te va a recompensar estoy seguro que el universo te va a recompensar cáncer entonces tiempo al tiempo no te sientas mal todo todos somos seres humanos y en algún momento pensamos esto yo siempre doy yo siempre entrego amor yo siempre apoyo a los demás pero sin embargo lo que me devuelven solamente es cosas negativas no te preocupes cáncer hazlo con amor cariño que todo va a llegar a tiempo divino vale vamos a seguir corazón vamos a ver te voy a dar lo que es iniciales que dios universo me ayude que dios universo me ayude para mi cangrejito que dios universo me ayude para mi cangrejito sabes que siento cáncer que está lo que es en una semana de crecimiento de evolución cariño y es normal que en algún momento pues pienses el porqué de las cosas el porqué de repente me pasa esto porque no me ayudan a mí es normal la letra n la letra c z y la letra b vamos a continuar corazón vamos a continuar cáncer vamos a ver cómo están tus energías vale cariño con mucha fe tú solamente ve tomando lo que es tuyo y el resto déjalo adiós al universo cáncer vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude para cáncer que dios universo me ayude para cáncer cómo están sus energías de cáncer cómo están las energías de cáncer la carta del colgado está reflexionando estás meditando estás buscando respuestas el porqué te han hecho esto el porqué de repente el mundo te ha traído esta suerte que tú no querías la suerte negativa vale estás reflexionando estás meditando estás filosofando cariño si estás estás en esa faceta de qué puedo hacer para poder solucionar ese problema qué puedo hacer para encontrar dinero qué puedo hacer para que exista lo que es un acercamiento lo bueno cáncer es que tú estás pensando estás filosofando pero también estás buscando solución a los problemas por eso que me sale la carta de la sacerdotisa cariño te noto evolucionado evolucionada te noto en un despertar cáncer la carta del cuatro de espadas estás empezando a reconocer cáncer que tienes que empezar a pasar página me dicen estás empezando a reconocer que lo hecho está hecho cariño ahora simplemente hay que mirar a futuro porque si tú te das cuenta fíjate muy bien aquí hay dos personajes en la cual estás colgado estás meditando estás reflexionando aquí estás buscando lo que es el antídoto del problema y aquí dices tengo que cerrar página porque la carta de espada nos hablan de los deseos cariño de las oportunidades y detrás hay una ventana mira y en esta ventana hay un árbol todo es verde entonces me dicen cierra ya ese capítulo de tu vida aunque duela esto tenía que pasar es algo que nosotros teníamos que vivir y empieza a ver las oportunidades que te ofrece el futuro porque aquí hay un árbol detrás de la ventana es muy importante que vosotros sean muy observadores vamos a continuar es cierto que cuesta porque tenemos lo que la carta de la luna es cierto que cuesta despegarte posiblemente de esos recuerdos de ese sentimiento es cierto que a lo mejor de repente llevas días llorando lamentándote y yo siento cáncer que a ti te da mucha tristeza mucho dolor renunciar a ellos o a ellas te da tristeza pero corazón me dicen tienes que continuar porque si tú te das cuenta mira aquí hay una persona que ya ya no está lo que es en este plano terrenal ha fallecido corazón vale entonces si tú te das cuenta aquí hay como un camarón que puede representar a un cangrejo también fíjate muy cáncer vale fíjate muy bien lo voy a poner así aquí hay un camarón mira me dicen este camarón te representa a ti porque representa cáncer me dicen cuando tú dejes ir a esta energía cuando tú dejes ir a esta persona es cierto que también se va parte de tu corazón vas a tener que renunciar de repente aparte de tu corazón cariño porque el cangrejito está montado encima de este cadáver está montado tú estás aquí observando cómo se va alejando ese sentimiento cómo se va perdiendo ese sentimiento porque tú estás tomando decisiones de soltar y al costado hay dos perros que están ladrando que están llorando son tus recuerdos cariño son tus recuerdos son los sentimientos es el dolor de soltar esto pero detrás cariño la luna que te representa a ti me dicen que es tu elemento tu planeta hay dos montañas cariño y las montañas en un sueño representa a dios representa las energías representa tu fuerza cáncer y estas montañas aquí está la luna me dicen detrás de las montañas está la luna y detrás de la montaña cariño está tu suerte está tu oportunidad tu nuevo comienzo pero es muy importante cáncer que tú ya sueltes sueltes algo que te está marcando algo que te está haciendo daño y yo siento cáncer que tú lo vas a hacer porque porque tenemos la sacerdotisa evolución vamos a continuar ahora ha llegado el momento mi querido cangrejito que empieces otra vez desde cero tienes todas las oportunidades tienes todas las armas a tu favor cariño porque desde cero tenemos lo que es la princesa china princesa guerrera cariño o príncipe como quieras llamarlo si tú te das cuenta este personaje corazón tiene lo que es una vestimenta muy bonito que lo hace ver muy sexy tiene una espada las ideas las oportunidades y tiene aquí también otra herramienta más en su mano y este campo si tú te das cuenta es desierto desierto cariño vale entonces tú me dice richa pero si es desierto no va a crecer nada si puede crecer porque porque aquí hay árboles no árboles perdón arbustos hay arbustos vegetales que crecen con poca agua y si tú te das cuenta aquí detrás de este personaje hay un cielo que empieza a formarse nubes cariño entonces nos están diciendo si tú en estos momentos piensas de repente de que no vas a poder con esa situación piensas que a lo mejor de repente te va a faltar yo que sé dinero ganas etcétera etcétera tenlo por seguro cariño que la ayuda está por acercarse vale la buena suerte está por llegar simplemente tú tienes que continuar y tienes que confiar en ti tienes que confiar es muy importante que vean las cartas todas las imágenes que sale entonces mira mira cómo hay el cambio ahora de un ambiente de un ambiente corazón en la cual tú vas a tener que sacar uñas y dientes vas a tener que sacar esa parte guerrero y guerrera que tú tienes empieza el progreso mira porque porque aquí hay aquí ya hay un personaje en la actualidad en la actualidad vale o en tu futuro también la cual hay una biblioteca muy ordenado hay un sofá lo que es cómodo hay cuatro copas tú estás prácticamente en esa expectativa de no saber por cuál elegir me están diciendo entonces me dicen las oportunidades va a llegar lo que es a tu vida el amor va a llegar lo que es a tu vida el dinero va a llegar lo que es a tu vida pero es verdad cáncer que posiblemente tú actualmente o desde hoy tienes que trabajar mucho mucho cariño para poder llegar a este punto de tranquilidad de estabilidad porque aquí este personaje ya está estable ya está estable es muy importante que miren todas las cartas porque te digo esto cáncer como tengo lo que es la carta guía la carta de la sacerdotisa me dicen cáncer tiene que empezar a remar cáncer tiene que empezar a creer en sí mismo cáncer tiene que empezar a soltar su vida se va a reconstruir otra vez desde cero es cierto que el camino va a ser difícil pero no imposible corazón es esta energía que me dice por eso que muchos de vosotros quizás en estos momentos están pensando qué va a ser de mí en un futuro qué va a pasar de repente con ese trabajo qué va a pasar con la familia encontraré pareja no encontraré pareja todo va a llegar cáncer pero es cierto corazón que no te lo van a entregar lo que es en bandeja de plata tú vas a tener que ayudar para que todo lo mejor llegue a vuestras vidas vale corazón eso lo que me dicen las energías una carta como carta guía carta consejo vamos a ver es muy importante que vean todos los símbolos todas las imágenes cariño es muy importante y saber también qué significa no qué significa lo elemento copa elemento aire elemento tierra qué significa cariño para que de esa manera tú cualquier mazo que tengas puedas interpretarlo bien corazón vale mira me dice luego luego corazón si tú te das cuenta mira aquí hay una escena de una guerra de una batalla aquí hay muchos escudos que representa lo que es la rueda pero representa también el año todas las estaciones mira corazón vale yo siento mi querido cáncer que en el mes de agosto posiblemente va a ser el año más duro para ti vale el año más se puede decir más complicado para ti porque en el mes de agosto cariño porque si tú te das cuenta este personaje es un personaje como si fuera de hielo de frío vas a tener que ser muy calculador muy calculadora vas a tener que estar sereno serena porque posiblemente va a pasar algo muy impactante en tu vida entonces tú tienes que ser muy muy práctico muy práctica muy racional tienes que dejar a un lado los dramas los dramas porque porque tú eres un pilar importante y porque te digo que en el mes de agosto va a ser muy difícil porque este escudo es un leo es un leo cariño vale y esta espada que tú ves aquí ha pasado después de una guerra entonces el mes de agosto va a ser una un mes un mes muy decisivo para ti un mes en la cual tú vas a reconocer qué tipo de carácter tienes cariño de pruebas el mes de agosto vale pero sin embargo cariño tú vas a salir adelante de esta situación porque porque tú has vencido esta batalla ya pero el mes de agosto es un mes de prueba vale cariño me dicen tengo aquí lo que es el símbolo también de un lobo me dicen vale entonces esto puede representar lo que es al mes de escorpio escorpio en el mes de escorpio cariño veo que es como una herradura este lobo entonces aquí viene tu suerte ya a partir del mes de escorpio empieza a venir lo que es tu suerte me están diciendo porque tiene el símbolo de una herradura y aquí si tú te das cuenta ya tiene un símbolo como una gota una gota cariño la gota puede representar lo que es la lluvia la gota puede representar también tus lágrimas pero de felicidad de felicidad de abundancia cariño y aquí cierras en el mes de capricornio que puede ser el mes de enero o diciembre cariño que nos están diciendo que prácticamente te llega la estabilidad entonces mi querido cáncer yo siento que a ti te llega algo muy bueno en tu vida la fecha clave para ti es el mes de agosto recuerda el mes de agosto vas a tener que defenderte a capa y espada o el mes de agosto hay una decisión hay un cambio hay una situación muy importante para ti tienes que pensar en ti tienes que pensar en tu futuro no vaya a ser que a lo mejor me diga richard el mes de agosto voy a hacer un viaje de irme a otro país pero extraño a los míos este viaje es necesario vale el mes de agosto tengo que resolver un trámite legal no sé qué va a pasar tienes que actuar de una forma inteligente cariño vale el mes de agosto tienes que demostrar tu poder cariño vamos a continuar corazón es muy importante a mí me gusta que vosotros aprendan cualquier mazo cariño cualquier mazo vale entonces te enseño estas cartitas del oráculo que sea un bonito corazón vamos a ver qué me quieren decir cómo está la energía de la persona de tu interés a ver cáncer vamos a ver cómo está la energía de la persona tu interés que dios universo me ayude que dios universo me ayude tú solamente ve tomando lo que es tuyo recuerda que el mes de agosto cariño es clave para ti para la familia para los tuyos para tus hijos etcétera etcétera vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés recuerda el mes de agosto la carta del caballero de pentáculos existe una persona cariño que puede ser de tez morena o puede ser quizás de repente trigueño trigueña latino o latina o es de piel blanca pero cabello oscuro a esta persona cariño le encantan las motos o simplemente esta persona está a punto de llegar lo que es a tu vida no es que ya está en tu vida o quiere ofrecerte una oportunidad o quiere hablar contigo pero todavía las cosas van paso a paso van lento vale yo veo aquí lo que es una oportunidad si tú de repente cáncer estás esperando contacto comunicación oportunidad me dicen va a llegar pero las las situaciones lenta porque está montado lo que es en un caballo de una persona que puede ser de piel morena puede ser puede ser blanco trigueño o trigueña no es mulato vale no es mulato ni ni de raza negra no puede ser piel blanca trigueño o puede ser del mediterráneo puede ser también yo que sé cariño italia puede ser españa portugal puede ser de repente yo que sé de los emiratos árabes o de latinoamérica vale pero no es mulato es blanco o trigueño veo que este personaje que tú vas a conocer o esta persona que se acerca a lo que es a tu vida te va a dar lo que es una oportunidad o te ofrece quizás una oportunidad o te ayuda lo que es en la parte económica alguien con estas características te va a apoyar vamos a seguir o viene lo que es a tu vida para una relación vamos a ver cáncer 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 qué más me dicen que vamos me dicen puede ser hombre o mujer por si acaso puede ser hombre o mujer recuerda que en cuestión de energía no clasifica género vale puede ser hombre o mujer tú solamente toma lo que es tuyo siento mi querido cáncer también cuando este personaje llegue a darte esa oportunidad hablar contigo lo que es en la parte material trabajo dinero amor yo siento mi querido cangrejito que tú te vas a sentir realizado realizada siento que tú vas a tener ganas de hacer algo proyectos trabajo o simplemente cariño vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja pero luego van a aparecer más personas cariño que van a ver tu cambio más personas que se van a dar cuenta que ha habido lo que es una evolución en ti una evolución en base a que a que una persona te rescata a que una persona te ayuda o que simplemente tú te pones de acuerdo con una persona me dicen va a llegar desde una persona que está interesado en ti hasta la familia la familia posiblemente las personas que van a llegar veo que las mujeres son altas y los hombres no son tan altos pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque puede ser viceversa que me diga richard este chico es muy alto esta chica es muy alta puede ser vale para muchos de vosotros mi querido cáncer existe una persona que puede ser de tu estatura o un poco más alto pero que tiene poco cabello en la mollera arriba de la cabeza veo que esta persona siente ilusión por ti siente mucha ilusión las mujeres pueden ser de piel blanca cabello rubio o cabello castaño veo que esa persona te desea cáncer si eres varón o si a lo mejor te gustan también las mujeres si eres mujer veo que con estas características te desea cáncer vale de los hombres de los hombres cariño los chicos que están interesados en ti son cabello castaño cabello negro o cabello rubio pero en la parte de la mollera en la parte de arriba tiene poco pelo tú fíjate muy bien cariño vale puede tener también lo que es cabello negro pero te vas a dar cuenta que en la parte de arriba en su mollerita tiene poco pelo se está quedando un poquito calvito esta persona tiene ilusión por ti vale hay una persona con esas características que te mira por el internet por las redes sociales etcétera etcétera vamos a continuar la carta del emperador corazón y yo siento cáncer yo siento que esta persona se da cuenta es como si se preguntara por qué no aproveché mi momento es como que te está viendo a ti muy evolucionado te está viendo a ti de que tú vas a ser feliz te está viendo a ti de que tú vas a tener dinero te está viendo de que inclusive tú lo vas ignorar a ellos cáncer siento que tú lo vas a ignorar porque yo te veo aquí con poder ves estas personas intentan acercarse a ti te están observando cáncer por las redes sociales por el internet están preguntando a tu entorno cómo estás tú pero yo te noto a ti decidido y decidida antes para que para que ellos puedan llegar lo que es a tu vida van a tener que pasar muchos filtros muchos filtros tú no lo vas a poner las cosas tan fáciles porque tú ya eres diferente hay un despertar a ti en ti cáncer hay un despertar vamos a ver qué más me dice y la carta de colgado y siento que ellos cariño se van a sentir menos se van a sentir chiquitos y chiquitas porque porque van a encontrar a un cáncer diferente diferente al que habían conocido a un cáncer diferente al que habían dejado entonces se van a sentir chiquitos y chiquitos cariño vale muy bien vamos a continuar entonces mi querido cáncer richard entonces qué quieres decir que va a volver el pasado si va a volver el pasado pero aparece una persona que te va a ayudar entonces estamos hablando de una persona nueva también en tu vida esa persona nueva que aparece lo que es en tu vida esa persona te va a hacer descubrir el verdadero valor que tú tienes cáncer y en base a eso tú vas a cambiar tú vas a evolucionar te viene suerte te viene fortuna etcétera etcétera aparecen los demás pero tú no lo vas a poner las cosas fáciles tú vas a poner un freno siento que en el mes de agosto en el mes de agosto para ti va a ser muy decisivo cariño vale en el mes de agosto algo muy importante va a pasar en tu vida la cual tú vas a tener que tomar una decisión cariño agosto agosto vamos a seguir vamos a ver respuesta en el tarot egipcio respuesta en el tarot egipcio mi querido cangrejito vamos a ver respuesta en el tarot egipcio tres grupos que dios universo me ayude que dios universo me ayude para cáncer esta carta lo voy a dejar aquí que dios universo me ayude para cáncer respuesta en el tarot egipcio vamos a ver corazón a ver listo opción 1 opción 2 y opción 3 7 segundos ahora muy bien para aquellos que han elegido la opción 1 la carta de la rueda es un sí puede ser que está lidiando con un capricornio para aquellos que han elegido la opción 2 la carta de la fuerza es un sí puede ser que está lidiando con un leo amigos hijos también dinero trabajo la rueda viajes opción 3 la la carta de la torre es un no puede ser que está lidiando con otro capricornio pero me dicen un no cambios cambios cariño sabes que siento cáncer que para muchos de vosotros es muy importante la energía de un hijo de una hija o de un amigo o de una amiga es muy importante vamos a seguir corazón a ver qué más me dicen vamos a ver qué nos dicen en economía cáncer vale y luego para solteros y solteras que dios universo me ayude que dios universo me ayude para cáncer economía que nos dicen economía para cáncer que nos dicen en economía para cáncer la carta del 8 de espadas quieres resolver un problema económico o necesitas más dinero si la carta de la reina de bastos la carta de 6 de bastos la carta de las de bastos y cierras con la carta de 5 de oros no te preocupes que tus problemas económicos van a mejorar cáncer vale siento que te van a ayudar tanto hombres como mujeres como también puede ser familias o amistades te van a ayudar te van a ofrecer la oportunidad o te van a hablar de un trabajo de un proyecto la carta de las de bastos vas a estar orgulloso y orgullosa de esto la carta del 5 de oros vas a empezar a cosechar mucho dinero pero es cierto que actualmente tienes algún tipo de problema económico pero hay terceras personas que te van a apoyar o personas muy cercanas vale cariño entonces tranquilo y tranquila quiero ver las semillas me estaba olvidando cáncer quiero ver las semillas que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude para cáncer que nos quieren decir las semillas con mucha fe cariño a ver vamos a ver qué me dicen ves tienes problemas de dinero vale cariño en primer lugar vamos a ver qué me dicen que tiene que tiene que ver para ti la letra e o la letra s y el número 8 a la z también la letra zeta yo lo que veo mi querido cangrejito siento que dios siento que dios porque aquí sale un hombre y una mujer puede ser mujer mujer hombre hombre también siento que dios se va a encargar de unirles a ustedes otra vez y especialmente para aquellos que posiblemente tienen hijos si vosotros están tratando de tener hijos viene un hijo vale porque aquí sale un hijo me dicen también hay una persona que se pregunta si está haciendo efecto la maldad que ha hecho en tu contra o el amarre que ha hecho en tu contra cariño hay una persona que se pregunta pero yo veo corazón que tú estás protegido o protegida por energías yo veo eso vale el otro mensaje mi querido cangrejito posiblemente muchos de vosotros que quizás quieren tener lo que es hijos y están trabajando en ello tienes que seguir a pie de la letra lo que te diga los doctores vale cariño porque puedes tener algún tipo de complicación solamente eso el otro mensaje mi querido cangrejito siento cáncer también que posiblemente tú estás protegiendo a uno de tus hijos o de tus hijas sientes de repente de que tiene un problema o que quizás de repente ha habido algún tipo de daño o de magia en contra de ellos siento esto vale vamos a seguir vamos a ver qué me dicen vamos a ver estás pidiendo por la salud puede ser tuya o de alguien estás pidiendo cariño por la salud vamos a continuar si estás pidiendo por la salud puede ser un chico o una chica que está enfermo enferma vamos a ver para muchos de vosotros que a lo mejor de repente me dice richard vas a tener el apoyo de de terceras personas y de una persona cercana si hay algunas personas como que como que a lo mejor de repente son un poco fríos como que a lo mejor te dicen que no existe dios no existe los milagros no existen las energías está lo que es en un error déjalo está lo que es en un error cariño solito se va a dar cuenta vale no ignóralo en pocas palabras ignóralo cariño estoy viendo lo que es una puerta por tu casa por tu casa va a entrar un hombre o una mujer o una amistad cariño pero entra por tu casa vale cariño y me dicen que es un regalo es una prueba que te da dios vas a tener visitas cáncer puede ser un puede ser tu pareja puede ser un hombre una mujer o puede ser amistades cariño vale pero vas a tener visita terceras personas también puede ser familia pero vas a tener visita el mensaje principal es visita cariño me están diciendo cáncer o alguien viene a vivir lo que es una temporada en tu casa o tienes visita porque veo una puerta y veo una cruz es como que dios quiere que esto pase quizás quizás para tu aprendizaje corazón muy bien sobre todo mi querido cáncer muchos de vosotros están pidiendo a las energías mantente firme cariño vale mantente firme cuídate mucho si a lo mejor estás tratando de quedar embarazada de ser padre de ser madre sigan al pie de la letra las recomendaciones del doctor me están diciendo corazón vamos a ver para solteros y solteras que nos quieren decir que dios universo me ayude solteros y solteras que dios universo me ayude para cáncer solteros y solteras para cáncer solteros y solteras para cáncer solteros y solteras para cáncer vamos a ver qué nos dicen solteros y solteras para cáncer solteros y solteras para cáncer la carta de la estrella cariño hay una persona que va a llegar a tu vida o vas a ser correspondido o correspondida. La carta de la reina de copas. Esta persona te observa siempre por las redes sociales, por el internet o vosotros de repente están chateando, se están enviando texto. La carta del siete de bastos, la carta del diablo y cierras con la carta del paje de copas. Pero para muchos de vosotros, mi querido cáncer, veo que al principio las cosas como que no van a ser de color de rosa. Posiblemente tú vas a tener una aventura o ya estás teniendo lo que es una aventura y te gustaría saber si esta persona es para ti. Si es para ti, cáncer. Si es, pero esta persona posiblemente tiene que resolver algo del pasado o tú tienes que resolver algo del pasado. Hay una persona que reclama. Puede ser de repente tu ex o puede ser de repente el ex de él o de ella. Reclama. Por eso que te decía, va a ser para ti, pero tienes que tener paciencia. Carta de consejo, carta de guía. Vamos a ver. Carta de consejo, carta de guía, carta de consejo, carta de guía para cáncer. La carta del seis de pentáculos. Deja que las cosas se pongan en orden. Tú tienes la de ganar, me dicen. Tú tienes el poder. En estos momentos, él o ella está por ti, pero simplemente quizás ha vuelto su ex, un comentario o algo por el estilo, ¿vale? Tiempo al tiempo, cáncer. Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Carta de guía, carta de consejo para aquellos que están en pareja y están un poco distanciados o distanciadas. Carta de guía, carta de consejo, ¿vale? Porque se me acaba el tiempo, cáncer. Carta de guía, carta de consejo para aquellos que están en pareja y están distanciados o distanciadas. Vamos a ver. Cáncer, carta de guía, esta carta. Dice, la carta del nueve de oros, cariño. No tengas miedo, no tengas dudas. Esta persona va a ser para ti, porque tú tienes la carta del nueve de oros, cariño. Eres una persona atractiva, atractivo. Eres una persona con poder, corazón, ¿vale? Siento, siento, mi querido cáncer, que tu intuición ya te está diciendo que la felicidad va a llegar o el arreglo de este problema va a llegar. O tienes que creer en ti, ¿vale, cáncer? Cree en ti, porque yo siento cariño que esta persona es para tu vida, para aquellos que están en pareja y tienen algún tipo de problema. En pocas palabras, se soluciona. Va a haber acercamiento, va a haber comunicación, porque aquí hay una puerta de oro y posiblemente muchos de vosotros ya están a punto de recibir ese mensaje o han recibido ese mensaje, ¿vale? Para solucionar los asuntos pendientes entre vosotros dos. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Las características, cariño. Vamos a ver qué me dicen cáncer, cáncer, cáncer. La carta del siete de copas, la carta del diez de bastos. Existe una persona que te piensa. Existe una persona que te engañó, te traicionó. Esta persona quiere volver otra vez a su vida. ¿Por qué? Posiblemente puede ser que se ha acabado su relación o está a punto de acabarse su relación. No ha funcionado, no salió como esperaba. Esta persona puede ser con textura normal, cabello castaño o cabello rubio, piel blanca. Puede ser que utilice algún tipo de boina, algún tipo de gorra. Viva cerca de la costa, cerca del mar. O su trabajo está relacionado con la mar, con la costa, etcétera, etcétera. Puede tener también lo que es ojos claros. Veo que entre vosotros inclusive hay lo que es una distancia. Veo que esta persona, cariño, posiblemente lo ha llovido los cuernos. O el problema ha sido tan grande que tiene que separarse de esa persona. Vamos a ver. Me dicen también la carta del mago y veo que esta persona ahora sabe lo que quiere o esta persona se ha dado cuenta que tiene que recuperarte. Para muchos de vosotros cáncer posiblemente estás lidiando con una persona que es del signo Aries o cualquier otro signo. Esta persona estaba, estaba y está quizás para algunos dentro del trabajo, del proyecto, de tus estudios también. Puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, etcétera, etcétera. Tranquilamente puede tener lo que es algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Cabello lacio, castaño, cabello negro. Puede tener un poco de canas. Está muy bronceado, muy bronceada o se cuida mucho lo que es su parte física. La carta del tres de espadas. Esta persona, cariño, tú con él o con ella había mucha tensión, pero posiblemente tú te llevaste algún tipo de decepción de parte de este grupo de personas. Actualmente ellos, cariño, sufren por ti. Actualmente ellos quieren saber de ti. No vaya a ser cáncer que a lo mejor de repente tú has puesto algo en las redes sociales la cual ha despertado la alarma de ellos o de ellas. Siento que tienen el corazón destrozado cáncer. ¿Qué has hecho cangrejito Richard? Solamente me he tomado lo que es una foto con mi amigo o con mi amiga. Pues cariño, este chico o esta chica piensa de repente de que tú estás saliendo con él con ella y lo ha dolido en el alma cáncer. En estos momentos se está arrepintiendo. Estarás contenta y contento ya por lo que has hecho cáncer. Vamos a continuar. Uno más. Me dicen, la carta de la emperatriz, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente existe algún tipo de celo. Si tú de repente estás en estado o tienes hijos menores, el hijo mayor posiblemente tiene algún tipo de celos. ¿Vale? O quizás de repente tú me dices, Richard, estoy con una persona que tiene hijos o hijas y da la casualidad que sus hijos no me quieren a mí. ¿Vale? Hay celos, me dicen, cariño. ¿Por qué? Porque ven de que tú eres una persona muy creativa, una persona muy atractiva, muy atractiva, porque ven, cariño, que lo mejor de repente su padre o su madre está poniendo mucha atención a vosotros. Cáncer, ¿vale? Entonces, simplemente son celos de niños y de niñas, cariño. Se lo va a pasar tiempo al tiempo. ¿Vale, mi cangrejito? Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Sé feliz, corazón. Hasta la vista.